El bar Tiriquilla se adentra en la gran escenología. Os invitamos a todos los clientes y al público en general a que se pasen por el bar Tiriquilla, cito en la calle Siervas de Jesús, número 15 de Aro, La Rioja, para que vean nuestros pinchos, nuestras banderillas, nuestras cazolitas y todo lo de plancha y similares. Que pasen para que lo vean y conozcan todo esto. Pues muchas gracias y hasta pronto.